Muchísimo, y es la licenciada Laura Lewin que está en línea con nosotros. Hola Laura, Mariano Yeses, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pero muy bien. Bueno, a ver, se vienen las clases, ¿no? ¿Cómo imaginás este ciclo lectivo 2024 después de todo el agua que ha corrido bajo el río? Bueno, ojalá que nos dé una nueva oportunidad, ¿no? Este nuevo ciclo lectivo, un ciclo lectivo que necesitamos ayude a que los chicos puedan aprender, un ciclo lectivo en donde necesitamos que los chicos estén obviamente en las aulas y ojalá podamos aprender, ¿no? De toda la experiencia de los últimos años para que podamos desarrollar en los chicos habilidades importantísimas que tienen que ver con este mundo nuevo que están transitando. Así que bueno, muchas habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento creativo, esto es lo que tenemos que poner mucho, mucho énfasis en las aulas. Bueno, y al respecto, ¿cómo hacemos para hacerles recuperar nuevamente el calor de la educación? Porque vienen, claro, muy fríos en el verano, han tenido sus tiempos, la han pasado con amigos, han estado de vacaciones y tienen que volverse a conectar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los perseguimos? Bueno, en casa, ¿me decís vos los padres? Claro. Bueno, en casa lo que tenemos que hacer es empezar a acompañar a los chicos a generar nuevas rutinas, de a poquito empezar a levantarse un poquito más temprano, tal vez 15 minutos antes por día, como para que lleguen los chicos un poquito más ejercitados en lo que tiene que ver con los tiempos. Importantísimo, un desayuno nutritivo, que eso ayuda un montón. Los chicos que no tienen ganas de desayunar a la mañana, por lo menos que se lleven en un tupper algo para comer en el cole cuando empiezan las clases, antes del almuerzo. Y por sobre todas las cosas, transmitir entusiasmo desde casa. Es muy importante el acompañamiento de los papás, es muy importante que ellos vean el entusiasmo que tenemos nosotros. Si no estamos demasiado contentos con algo, no transparentarlo. Los chicos tienen que ir al colegio con ilusión. Y por supuesto, lo que me parece muy importante, Mariano, ayudar a los chicos a desarrollar hábitos de estudio. No todos los chicos tienen desarrollado hábitos de estudio, y después llega este mes de febrero, en donde nos agarramos la cabeza, porque los chicos se llevan materias. Así que mucho, mucho foco en los hábitos y técnicas de estudio. Ahí estamos, ¿no? Que hay muchos chicos que a lo mejor tienen alguna previa, no tienen que rendir en marzo, y han utilizado gran parte de febrero para prepararse, ¿no, Laura? Seguro, seguro. Y ahí también el acompañamiento, ¿no? Ayudar a los chicos a planificar, con metas que sean realistas, buscar un buen lugar de estudio, que a veces los chicos, viste, que se sientan donde encuentran un lugarcito. No, buscar un lugar que sea adecuado, donde no hayan interrupciones, donde no hayan distracciones, celular en el freezer, alejado, lo más lejos posible, porque celular genera, ya lo sabemos, una adicción, y es muy difícil concentrarnos cuando tenemos al celular cerca. Y obviamente... Al respecto del celular, los chicos leen poco. Viste, vos decís, che, ¿leíste, no sé, Cinco Semanas en Globo de Julio Verne? No. ¿Leíste El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne? No. ¿Leíste Tom Sawyer de McTway? No. ¿Les traés los clásicos y los chicos prefieren el celular? Digo, ¿cómo hacemos para recuperar ese hábito de lectura que tuvimos todos nosotros, no? Bueno, principalmente volver a lo innato. La única manera que vos tenés de contrarrestar el efecto del celular es volver al innato. Volver a la naturaleza, volver a los vínculos, a la lectura en casa. Pero atención, si mamá y papá no leen, va a ser muy difícil que los chicos agarren un libro. Los chicos imitan. Y si lo que ven es que está el celular a mano y que el celular me entretiene con los ruidos, con el sonido, con la velocidad, con los colores que tiene un celular, el celular genera mucho, libera mucha dopamina, que hace que los chicos no puedan soltar a esa maquinita, a ese celular. Entonces, incentivar la lectura en casa. Y acordémonos, como vos muy bien decís que es tan importante la lectura, la lectura es tan pero tan importante que no lo podemos obligar. Tenemos que incentivar, tenemos que motivar a los chicos a leer. Y para eso, nada más lindo que tener libros en casa, ir distribuyendo libros, no sé, por todos lados. ¿Por qué no leer en familia el mismo cuento y a la noche podemos debatir un poquitito? Y un poquito de creatividad, ¿no? Cuando los chicos están leyendo, bueno, contame cómo pensás que va a terminar el cuento. Si vos fueras la escritora, pensé en un final alternativo para el cuento. Engancharlos, ¿no? Porque si nosotros dejamos liberado al azar que agarren un libro, y seguramente van a agarrar el celular y no van a agarrar el libro. Así que importante que nosotros, este año como familia, lo pongamos, ¿no? Como uno de los objetivos, inspirar a los chicos para que puedan leer un poco más. Laura, vos sos capacitadora de capacitadores, es decir, que muchas maestras pasan naturalmente por tus cursos y demás. ¿Vos qué déficit notás en el docente o en el ámbito docente con respecto al tratamiento del chico de hoy? ¿El tratamiento del chico, perdóname? De hoy. Los chicos de hoy. Bueno, vos sabés que hoy tenés, esto le pasa a todos, es bastante universal, ¿no? Entrar a una escuela en donde tenés chicos apáticos, desinteresados, que no tienen ganas de aprender. Chicos que vienen también muchas veces con muchas situaciones de casa y eso hace que sea muy difícil querer aprender o prestar atención en clase. Por eso creo que es tan importante incorporar todo lo que tiene que ver con lo socioemocional. Chicos que aprendan que, por ejemplo, tienen todo el derecho al mundo de enojarse, pero eso no les da el derecho de tratar mal a los demás. Tratar de hermanar a los alumnos en el aula. Es decir, amigos de algunos, pero compañeros de todos. Entonces, que podamos generar un aula mucho más sana. Un aula en donde permitamos inclusive el error, ¿no? Tenemos que tomar al error como una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces, me parece que uno de los desafíos más grandes que tenemos, ¿sabés cuál es, Mariano? No es la tecnología, es humanizar la educación. Es poder ver a nuestros alumnos. Es poder atravesarlos. Es entender que no estamos enseñando ni a quinto B ni a tercero A. Estamos enseñando a María, a Juan, a Ulises, a cada uno con sus necesidades. Y entender también que cada alumno tiene sus propios ritmos de aprendizaje. El tema es que venimos enseñando de la misma manera hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hoy la vida cambió. Estos chicos cambiaron. Aprenden de una manera diferente. Entonces, el docente que sigue enseñando como él aprendió, está enseñando por un mundo que ya no existe. Y ahí es donde perdemos a los alumnos. Donde se distraen, donde agarran los celulares, donde no tienen ganas de estar en el aula. Por eso estamos nosotros los adultos. Cambiar un poquito la cabeza en función de qué significa enseñar hoy. ¿A quién le enseño? ¿Cómo le enseño? Bien. Laura, muchas gracias, como siempre. Y esperemos tener un éxito.